Mierda Venga hombre, no te lo crees ni tú Bah Una barrera que tiré justamente antes de tirar la barrera me... Tan curtido Espera que viene un cabezón de estos Me estrella Es que es complicado de llevar Si, pero ellos llevan las naves que te cagas porque a mi me han pegado cuatro viajes con las otras naves Es que si están acostumbrados a jugar al Battlefield me imagino que será igual Claro que es igual Mierda Joder, si es que tardo tres horas en apuntar, coño Hay peña en el Battlefield que lleva a los helicópteros que flipas en colores, tío Y yo lo pongo, tío, y me estrello en la primera Bueno, tampoco Juego habitualmente helicópteros, pero bueno No, tenemos que desactivar en order to stop a wide-wing attack 0-3, no he conseguido matar todavía, ¿no? No Tengo un par de Tengo un par de Madre mía, que va tío, le meto medio cargador y me mata Están metidos allí detrás de las montañas ni forma de sacarlos Yo estoy aquí, inflándome un poquito Oye, 0-5, no he conseguido todavía matar a nadie Vale, vamos para allá Toma, toma el morro Mierda, me matan, ahora sí 16-2 que iba, me cago en la puta Hostia, torreta Venga tío, la puta bomba de proximidad Joder Ahora sí que me han dado Me han dejado a 10 de salud Estoy a punto de llenarla Que me ha disparado tío Vamos a ver Sí, pero es que le disparo desde lejos y necesito 3 cargadores por lo menos Pues yo mato con bastante facilidad, te lo juro Pues yo le estoy disparando desde lejos, le estoy vaciando el cargador y coge el tío, me tira con el front y me mata Franco, es que como de veces es una bala, hace un fomo No, ya, ya, pero que yo le estoy disparando desde lejos y no le baja la vida, hostia, es lo que te quiero decir Hostia, cuidado, cuidado, cuidado 8-10 Vienen todos juntos tío Toma idiota hostia si no tenía para tirarle granada me cago en la puta a mí desde lejos me matan con dos balas esto me parece a mí que va a ser todos estos juegos van a ser igual vamos a tener siempre el mismo problema compañero no te pongas delante hostias como ha venido luke skywalker y me ha dado chichita cago en la madre que lo parió ha jodido ha muerto no se lo cree ni él no se lo cree ni él pero bueno no 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 me piro me piro me piro me matan me matan me matan me matan no me matan no me matan yo te digo que le doy 5 o 6 disparos y los mato por eso me extraña, ayer si, ayer cuando cogí las primeras armas me mataba una mierda, ahora llevo una pistola, la segunda vale, estoy en la entrada, ¿hay alguien por aquí?, ¿hay algún compañero?, mierda, me matan, me matan, ahhh, puta madre ostia, es que me caigo por aquí, cojones no, es que ellos, las armas que llevan son las primeras, son las dos primeras, llevan la E11 y la otra esa de mierda, me matan igual bueno, te digo que... puto look, lo he deja con 49 de vida pero, eh Yo voy 3-13, no consigo llamar, que le disparo y no les hago nada Míralo No, no, uff No, no, que va, que va, tío Pero si no es que vaya saco, sino que le disparo y no le... Que necesito Muchas balas, tío Bueno, no hacen más que salir de aquí, tío Pues nada, me pondría ahí Mierda, mierda, por gilipollas, por coger eso Nos está costando un poquito más, ¿no? Me parece a mí ¿Es qué? Que nos está costando un poquito más No Buah, está Luke por ahí, dando chichita Joder, pues, más frito, más frito No, cabrón, tío, me cago en la madre que te parió Dejame en paz Joder, tío Y salgo, salgo ya al lado de la espada de Luke Bueno, 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 bueno Venga, a ver si capturamos ya esto Vale, vamos por aquí Pero ¿Quién me mata ahora, hostia? Buen Dios ¿Dónde va el compañero este? Como las moscas cojoneras Están por un lado, están por otro Mira, el tío, he visto uno ahí Después de dispararle yo Venía otro de mis compañeros Disparándole y le ha pegado el tío con el arma, ¿sabes? Vaya tela A lo mejor le doy Mamma mía Vamos a ver si pillamos esto Joder Vaya mierda Me da mucho aguantar Buah, me da un burro de aquí Voy a ir con este, perdón Hostia, esto ya es otra cosa Quiero mi call of duty Y paramos que como estoy igual de hija de puta Estamos haciendo el dan por culo Compro una muñeca hinchable ¿Dónde vas, hombre? Me piro Me piro Mira, no les doy Vamos a seguir aquí Vamos a seguir aquí ¿Le daré alguno? Pero tenemos el mismo problema de siempre ¿Qué onda cojones? Bueno, no ha estado mal Pilla una torretica de estas Has perdido, eh No jodas Mira, se han cepillado a los bichos de estos, tío Vaya Y ahora que me hago una buena partida Paramos, tío La madre que nos parió 45-9 Qué cabrón Ay, qué puta mierda Yo no sé cómo lo haces Hombre, pues yo aprieto el culo y disparo, cojones Cabrón Y